Muy buenas a todos, espero que estéis muy bien, bienvenidos a otro nuevo vídeo del canal y bienvenidos otra vez a la finquita. Hoy nos toca regar de nuevo las higueritas porque está haciendo un calor, un calor sofocante, no, lo siguiente. Nos ha venido esta ola de calor esta semana que está afectando mucho sobre todo a nuestra zona, es decir, a la zona de Extremadura y Cáceres, así que no sé ni cómo estamos aguantando por las tardes, la verdad. Ahora mismo son creo que las 9 de la mañana, nos hemos levantado prontito para poder aprovechar al máximo las poquitas horas de luz que hay por la mañana antes de que el sol se ponga en lo alto y nos achicharremos. Entonces en el día de hoy hemos decidido levantarnos un poquito tempranito para, bueno, llegamos aquí desde las 8 de la mañana, nos hemos levantado a las 7, que tenemos que decirlo, y hemos desayunado aquí para aprovechar también un poco la fresca, porque la casa en la que estamos en el pueblo, eso es un asadero que yo no sé ni cómo estamos sobreviviendo todos ahí. Así que hoy pues eso, hemos aprovechado y hemos bajado a la finquita. Me hubiera gustado bajar al pajarito para que se fuera adaptando un poquito otra vez a su nuevo hábitat, un pajarito que me encontré hace unas semanitas aquí justamente en la finca, un polluelo, pero como os digo, hace un calor de locura y me da miedo que le afecte mucho este calor. Entonces de momento lo estamos dejando en casita hasta que también, bueno, pues crezca un poquito más y saque todas sus plumas para que él pueda regular la temperatura correctamente. Como he dicho, en el día de hoy vamos a regar otra vez las higueritas, vamos a intentar hacerlo lo más rápido posible antes de que se ponga la luz, o sea, el sol a lo alto, porque regar los arbolitos cuando está el sol pegando ahí a tope no es muy recomendable, pero bueno. Así que vamos a darnos prisita. Lo primero que tenemos que hacer es llevar, bueno, sí, lo primero que tenemos que hacer es llevar la manguera que tenemos, que son de muchísimos metros, no sé de cuántos metros son, pero es una burrada, antes de llenarla. ¿Por qué? Porque así pesa menos y así me va a ser más sencillo, cuesta un montón moverla, ya lo veréis, pero aún así, estando vacía es mucho más sencillo de mover. Os voy a enseñar hasta dónde llega la manguera y hasta dónde la tenemos que llevar. Tendríamos que llevarla hasta allí que están las higueras, que ahora mismo hay poca distancia desde aquí, pero es que mirad dónde está la manguera, está hasta el depósito, que está a la otra punta de la finquita. ¿Veis esto alargado que tira para allá? Pues todo eso hay que desplazarlo al otro lado. Así que vamos a hacer primero eso y después encendemos el generador, que es el que nos va a permitir poder sacar agua del pozo para regar las higueritas. Así que, ¡vamos a ello! El problema que tenemos con esta manguera también es que no es de goma, es de plástico, entonces hay que tener mucho cuidado de que no se pille por ninguna piedra, ninguna rama para evitar que se doble, porque como se doble ya no hay quien le quite esa doblez. Y claro, se puede llegar a partir incluso y más con estas temperaturas que estamos teniendo. Entonces eso, además de que también es kilométrica, hay que tener cuidadito de eso, de que no se nos forme nudo y que no se nos atasque por ningún lado. Así que bueno, esto es lo que nos toca hasta que tengamos un poquito de economía y podamos poner un depósito y el riego por boteo a las higueritas. Así que nada, ¡sigamos con el trabajillo! ¡Sigamos con el trabajo! No sé si se me ve en la cara roja es del calor y del cansancio. Siempre me pongo rojo como un tomate cuando hago mucho esfuerzo, no sé por qué. Como habéis visto ya hemos dejado la manguera ahí arriba, lo suyo es eso, dejarla ahí arriba porque luego todo esto de las higueras es bajada, entonces nos va a facilitar que a la hora de que la manguera se llene de agua poder desplazarla mucho mejor para ir regando las higueras de arriba a abajo. Así que nada, ya solo nos queda un centro de generador y nos ponemos a regar. Así que vamos a ello. Vamos rápido a regar las higueras que quedan poca gasolina. Como la mayoría de nuestras higueras ya tienen higos, ahora es muy importante el riego si queremos que los higos se engorden bien. Así que como he dicho antes, hasta que tengamos un depósito en condiciones y les pongamos un sistema de riego por goteo o algo por el estilo, nos va a tocar hacerlo así. Y bueno, a ver este año cuántos higuitos sacamos. De momento, como ya digo, la mayoría o todas las higueras que tenemos ya tienen higos. Y eso es que son pequeñas, no son muy grandes. Pues vamos a hacer de aquí para allá y así. Vamos a ir haciendo zigzag hasta llegar abajo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué calor! Bueno, objetecilla, a ver... Nos hemos quedado sin gasolina. y por otro lado ya está pegando el sol ya está demasiado arriba y mira hay un montón de moras mirad todas las moras que tenemos aquí no se pueden ver ahí voy a coger algunas para que las veáis son gordas eh madre mía aquí hay un montón no me había fijado mirad mirad todas las moritas que han salido aquí y hay muchas más lo que pasa que ya no llego a coger he cogido las más gorditas y las que mejor hechas están vamos a probarlas a ver si hay alguna yo es que no soy muy buena cogiendo moras normalmente las cojo y me suelen saber rancias no, rancias no, como amargas esto estaba dulcecilla está tan bien oye, he acertado a lo mejor estas que son más pequeñas pues no, están todas divinas están todas divinas ahora os enseño todas las que hay pero hay un montón que es un poquito más amarga estas dos últimas un poco no, no, pero todas las demás súper dulces mirad, mirad todas las que hay mirad todos estos racimos que veis todos esos son moreras y estas todavía están sin hacer mirad, mirad todas las que hay aquí en este racimo, qué barbaridad, hay un montón mirad por aquí es que con la luz se ve poco ahí, ahí, ahí y mirad todas las que hay por ahí no sé si se puede ver es que como están justamente a la sombra no sé si se puede apreciar en cámara pero hay un montón esta es la suerte de tener zarzamora en la finca pero por otro lado mirad la que lía es que esto como no lo controles se come todo se come hasta los árboles esta está por encima del árbol pero un montón eso es lo malo la zarzamora está muy buena pero como no se la controle se engulle todo mirad esta rama por donde vaya por encima de la encina pues nada gentecilla a lo que iba pues eso que nos hemos quedado sin gasolina y luego el sol está hasta arriba ya ya está demasiado alta así que el sol ya o sea ya el calor se nota mucho entonces entre que nos hemos quedado ya sin gasolina y el sol pues Jesús me ha dicho que mejor no siga regando que ya seguiremos esta tarde noche cuando volvamos a bajar porque cuando el sol está tan arriba también puede afectar el calor a las raíces si las regamos ahora entonces pues nada pues lo vamos a dejar por hoy hemos hecho como la mitad de las higueras más o menos y nos faltarían como unas a lo mejor ocho higueritas más o menos a ver una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece como unas trece o catorce higueras nos faltan por regar así que ya nos hemos quitado lo más gordo y nada y esta tarde pues esta tarde noche cuando ya baje el solecito y haga menos calor volveremos a bajar rellenaremos el ¿a dónde sale? el generador de gasolina y nada y seguiremos regando así que nada gentecilla espero que os haya gustado el vídeo de hoy que os hayan gustado como van las higueras la verdad es que están de maravilla lo único la plaga esa que teníamos nos sigue afectando así que vamos a tener que hacer algo con eso y nada si es así si os ha gustado no olvidéis darle un me gusta que ya sabéis que esto ayuda muchísimo a seguir creciendo el canal y por otro lado os deseo que paséis un feliz día nos vemos en el próximo vídeo ¡Chaito!